Tras investigaciones, vigilancias y seguimientos, agentes judiciales destacados en la Delegación Regional de Corredores detuvieron esta mañana a un hombre de 39 años de edad sospechoso del delito de robo agravado. La detención se realizó tras allanar su casa ubicada en la Purruja de Golfito. El hombre figura como sospechoso de un hecho criminal ocurrido a mediados del mes anterior. En esa misma localidad se registraron los hechos, en el que según las investigaciones medió el uso de la fuerza y la violencia, así como la utilización de armas de fuego para despojar a un motociclista de sus pertenencias. Al revisar la casa, se decomisó evidencia importante para la investigación, tales como documentos y objetos al parecer sustraídos el día del asalto. Las investigaciones en torno a este caso continúan, pues no se descarta su participación en otros hechos similares ocurridos también en la zona. Finalmente, el hombre fue pasado con un informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.